Música Muy buenas gente ociosa En esta ocasión nuevas misiones de la facción nueva de ratas inmundas estas La semana pasada tuvimos las ropas con los de los tronos y demás Y ahora podemos comprar estas armas de hueso Acordaros que son por tiempo limitado Una vez que acabe esta semana hasta el 10 de julio tenemos Luego ya no se podrán comprar así que aprovechad ahora Además ahora tenemos, se ve el dinero que te dan como recompensa por coger esos botines Y también especifican que es un nivel de cada facción por comprarlo también Ya nos dicen, tendrás que hablar más alto, pero evitan su oído Los esqueletos han empezado a usar barriles de pólvora para acabar con piratas incautos O sea, aquí un consejo de las ratas inmundas, dispara a los barriles antes de que te alcancen Para nosotros es un juego de niños, claro, a ver si eres capaz de usar los esqueletos de pólvora contra los demás Si es la vida necesaria para acabar con los tres esqueletos a la vez disparando No hace falta que pares ahí y dar una suelda a tu creatividad con unas cuantas demostraciones como esa Ok Bueno, vamos a ver las misiones, ¿no? Mata tres esqueletos de hueso al mismo tiempo disparando a un esqueleto de pólvora Y así con todos los tipos de esqueletos, de planta, de oro, sombra y demás Vale, hay que matar a tres, a uno, hay que disparar Y no vale con el barco, con los cañones del barco, tiene que ser manualmente, con una arma de fuego Si disparas al barril tienes que matar a otros tres, no cuenta el propio del barril Y ojo, porque los capitanes suelen tener más vida Por lo tanto hay que tener cuidado a la hora de hacerlo Que a veces sobreviven, así que hay que matar a tres normales aparte del del barril Y ojo con el capitán que puede no morir Luego también tenemos de estas tres misiones últimas legendarias Que bueno, pues una de ellas es relaciones en cadena Y vimos lo anterior que era yendo a un fuerte, activo Y con otra crew, con otro, al menos una tripulación de otro barco Que esté presente en la isla Y hay que matar a cinco a la vez Pues vamos a ver, ¿qué tal será esto? Perfecto Tengo dos balas, eh, pero bueno A ver, tienen que juntarse tres que al menos no sean capitanes, eh Porque los capitanes no mueren de una Bueno, con la relación en cadena, quién sabe Vale, 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 ufka, que bueno, que bueno, que bueno ¡Boom! Tenemos nuestras misiones Pues esta es la mejor forma Llevarlos al agua, juntarlos, reunirlos Y hacerlos explotar Y cuidado porque los capitanes a veces de un solo De un solo barrilazo no se mueren Porque tienen más vida de lo normal Esta es la misión, entonces, ya está Esta es la misión, hay que hacerlo Una ya la tenemos porque son solo de tres O sea, hacerlo tres veces Tres de sombra, o sea, cada tres de sombra Es, digamos, un tick Hay que hacerlo tres veces, tres ticks Para que te salga Y luego, si lo hacemos diez veces El matar a tres, a un trío Pues te da la siguiente misión Y eso con cada tipo Sombras, plantas, normales Y los de las monedas de oro Y luego hay que hacerlo también en un fuerte Hay que hacerlo también en fortalezas Más luego lo de matar a cinco a la vez En cadena y tal Bueno, pues, esta es la manera más fácil De matar los grupos de esqueletos Ya veis que se puede hacer Entre dos personas facilísimamente Incluso me atrevería a decir Que uno solo también lo puede hacer Solo es atraer a los Al spam de los esqueletos Y llevarlo al agua Pero obviamente Mientras más seamos Pues más fácil será agruparlos Y demás Así que nada Si os ha gustado y os ha servido Dejad un fuerte like Y recordad Mi nombre es Sinfuegos Si tú estás así son Yo estoy online Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!